Bueno mis amigos, ya que nosotros aquí a lo largo de esta parte del directo hemos estado hablando acerca de la presión política, la presión económica, hemos hablado un poquito del nuevo orden, hemos hablado un poquito de esos cambios y hacia dónde va absolutamente todo. Señores, les voy a hablar un poquito acerca de lo que hizo Ley Judía, Ley Judía acerca de lo que está viviendo el mundo actualmente. Irónicamente, él participó en una película al año 2011 y que ya reflejaban qué era lo que venía. Señores, las cosas no son gratis, los accidentes no ocurren porque estamos siendo completamente controlados a niveles geopolíticos, geosociales. Nosotros vivimos en libertad, no señores, no, 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 no. Nos han hecho creer eso, pero uno ni siquiera es capaz de poner un panel solar y decir me desconecto de la red eléctrica. Porque llega el estado y te dice no te puedes desconectar de tu red eléctrica si tengas paneles solares, no lo puedes hacer. Señores, para hablar un poquito de estas, lo que dice mucha gente de las conspiraciones y las cosas raras. Señores, vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice Ley Judía referente a una película del año 2011. Así que antes de leerles qué es lo que ha pasado, recuerden, clic en ese botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada. Y recuerden compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blogs, donde sea. Para que la gente vea un poquito más allá de todas las cosas que nosotros aquí nos echamos unas risas. Señores, las coincidencias, las casualidades. Piénsela dos veces antes de aceptar efectivamente que es una coincidencia o una casualidad. Señores, dice así el siguiente artículo. Jude Law, para los amigos Ley Judía, fue advertido mientras firmaba Contagio que una pandemia similar era inevitable. Película del año 2011. Ojalá se la puedan conseguir pirata o no pirata, pero la puedan ver y de buena calidad. Yo en su momento cuando la vi, estaba de muy mala calidad, no se escuchaba. O sea, fue un desastre. Pero es buena película. Y tiene unos secretos que ahorita más o menos les voy a hablar un poquito de eso. Cuando comenzó el 2020 y nos enteramos de lo que estaba sucediendo inicialmente en este lugar. Lo que rápidamente se hizo evidente en todo el mundo. Hizo sonar las alarmas, dice el actor. El viejo amigo Ley Judía dice que mientras filmaba Contagio, los expertos científicos que trabajaban con la producción advirtieron que se avecinaba una situación similar a la de la película. Y dice, el actor habló sobre el thriller del año 2011. Y lo que se predijo que sucedería años antes de que golpeara la... Bueno, aquí es años después de que golpeara la pandemia con la nueva citación del monarca innombrable. Señores, coincidencias, coincidencias, según estos. Había absolutamente la sensación de que esto iba a suceder, dijo Lowe. Los grandes científicos en el set con nosotros que habían trabajado con Scott y el escritor tal, eran personas muy eruditas y experimentadas que sabían que esperar. Y todos nos dijeron que esto iba a suceder. Y fue un caso de cuando más de que sí, que sí. O sea, un caso de que sí pasaron las cosas. Y continuó. La forma en que lo describieron es exactamente como sucedió. Simplemente tenía sentido. Lo que da miedo es que aprendes en un set cómo es, por qué los expertos te aconsejan. Pero no necesariamente uno lo siente o uno lo acepta. Señores, mucha gente puede decir, es que era evidente que iba a suceder algo así. Es evidente que en tantas cosas sucede algo así. Amigos, la forma, insisto yo, como se gestó ese bicho, eso no fue producto. Oh, es que me tomé una sopa de murciélago, como estaban diciendo por ahí, como inicialmente lo quisieron hacer ver. Eso surgió en un momento perfecto. En que había en disputa muchos elementos económicos y políticos en el mundo. Ya, ¡pum! Anillo al dedo, casualidades. Ahora bien, yo les invito a que me sigan aquí en Library y aquí donde dice Buscar, busquen algo de esto. Coloquen aquí en el buscador de mi canal en Library. Busquen este título y se vayan a este video. Contagio, las coincidencias, los quieren hacer ver. Y que hay migajas de pan a lo largo de muchas ultraproducciones súper exitosas. Y una de esas, una de esas es lo que yo estoy hablando aquí acerca de la película Contagio. Contagio, una película que en el año 2011, 11, recuerden esa referencia del número 11, coincidencialmente mostraba qué era lo que iba a suceder en el mundo, coincidencialmente. Y ahí uno puede ver el ojo que todo lo ve, la pirámide está con el ojo pues que hay ahí en la pirámide. Tan numerología en esa película del año 2011 que hace referencia al bichajo este. Señores, hace unos días me enteré de algo que estaba haciendo el Banco Mundial Internacional. Unos ocho puntos muy hermosos que ellos querían para la gente. Y sacaron un video. Y ese video, ya ellos mismos lo bajaron de la red. Eran ocho puntos. Si ustedes lo pueden buscar, si de pronto alguno logró capturar eso. Y más que todo, en estas plataformas libres como Library, Odyssey, Bitchute, Delive. Si alguien logró capturar ese video, son ocho puntos. Que si esos ocho puntos no son el reflejo del manifiesto comunista de Carlos Marx, entonces no está pasando nada en el mundo. No pasa nada, no pasa nada señores, no pasa nada. Y si ustedes, viendo este video, buscando eso del Banco Mundial Internacional, eso que nos quieren meter. Y si ustedes lo comparan con lo que estamos viendo hoy en día, así sea en broma que nosotros nos lo traemos aquí en el canal. Lo comparan y no sacan sus conclusiones de hacia dónde nos están llevando. No pasa nada. Entonces no está pasando aquí absolutamente nada. Señores, para terminar este artículo. El actor explicó que estaba aterrorizado después de hacer la película. Pero después de un tiempo, su miedo disminuyó. Esto es muy importante, señores. Porque por eso van haciendo cambios de a poquito. Porque como decía en una de las películas, creo que en hombres de negro. Decía el agente K, creo que se llama. Bueno, no me acuerdo cómo era que se llama el agente. Decía, los seres humanos somos asustadizos, miedosos. Si nos enteramos de una realidad, se forma el caos, se forma la anarquía, se forman un montón de cosas. Es por eso de a poquitos, ta, ta, tan. Así nos la van metiendo así dobladita, pum, de a poquitico, la puntita nomás, pan. Para que la gente no se dé cuenta. Para que la gente no se dé cuenta de las cosas. Se lo hacen en forma de charla, ta, ta, tan, ta, tan. Para que la gente no sienta el pum de una. ¿Se me entienden? Entonces, cuando otros canales empiezan a mostrar y a revelar. Miren lo que está pasando aquí. Miren lo que están queriendo decir aquí. Miren esto tan extraño aquí. Miren qué casualidad esto. Empiezan las grandes plataformas a cortar. Censura, 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 censura. No necesitan que la gente se cuestione de lo que le están queriendo imponer. Eso es, señores. Entonces, lo meten de a poquito para no generar una anarquía total. Pero son capaces de mover los hilos para que la gente se vuelva en contra del orden establecido. Caso puntual. Lo que pasó hace unos meses con una persona de color en los Estados Unidos. Que yo les mostré. Cuando había casos en que una persona de color más pálido, leche, le sucedía la misma situación. No pasa absolutamente. ¿Por qué? Porque eso es manipulación. Cuando comenzó el 2020 nos enteramos de lo que estaba sucediendo inicialmente en este lugar. Lo que rápidamente se hizo evidente en todo el mundo. Hizo sonar las alarmas. Dijo. Desafortunadamente no me sorprendió mucho. Porque ya estaba preparado para eso. Mis amigos, les invito a que se den una pasadita por Library. Y vean ese video. Porque de a poquito nos han estado mostrando. Hay veces que los directores son muy creativos. Ellos saben qué es lo que se mueve en el mundo. Círculos de poder, ¿qué llaman? Nosotros somos unas pobres ovejitas. Nada más. Y no podemos hacer absolutamente nada. Deseños del mundo. Ahí ya están hablando de un rece económico. Que ya se empezó a gestar. Incluso, creo que en ese video estoy hablando, hablo de eso. Uno de los principales banqueros en el mundo. Dijo. Es que son ciclos que se repiten cada 70 años. Pin. Pin. Señores, pues ya la gente verá qué creer o qué no creer. Pero la situación es muy jodida. Muy, muy jodida. Y aquí lo que está diciendo este actor ley judía. Que incluso hasta su nombre es muy raro. Ahí lo que está diciendo él. Pues yo creo que es exactamente lo que muchas personas sentirían. Si es imbronazo de un solo envión. Les cuentan una noticia así. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Recuerden, cliquen en el botón de suscripción. Síganme en los otros canales. Vean videos aquí. Y no se preocupen. Que igual no podemos hacer nada. Tomemos las cosas con gracia, con chiste. Para que no nos dé una úlcera. Y no nos preocupemos. De todas formas, poderle decir a la gente. Vea, yo hago lo que usted me dice. Pero no me crea tan pendejo. No me meta los dedos a la boca. Porque yo bobo no soy. Mis amigos. No siendo más me despido. Hasta pronto.